Pro de Turco en la colaboración de la Confederación de Empresarios de Sevilla en la participación del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha celebrado un foro motivacional que ha tenido como objeto fundamental potenciar e incrementar el asociacionismo empresarial en las empresas sevillanas como medio para mejorar su competitividad. A esta cita acudieron representantes del tejido empresarial de la localidad, miembros de la Corporación Municipal y el propio alcalde palacio Juan Manuel Valle. Y es que además era el acto en el que se presentaba públicamente la nueva Asociación de Empresarios de los Palacios y Villafranca, ASEPAVI, a la que las entidades organizadoras del foro le mostraron total apoyo. Así lo manifestó Juan Pedro Calvente, vicepresidente de la CES, que destacó cómo el tejido empresarial es un colectivo que sabe reponerse con dignidad ante sus peores embeses. Vamos a hablaros desde la experiencia de nuestras organizaciones, de cómo nos organizamos, de cómo resolvemos nuestros problemas, que no son pocos, y sobre todo de la importancia que tiene la unión empresarial en la provincia de Sevilla para tener la fuerza necesaria y la representatividad que requiere precisamente el sector empresarial en la provincia. Ante el nacimiento de la nueva Asociación de Empresarios de los Palacios, Juan Manuel Valle trasladó un mensaje de apoyo a sus miembros, destacando la importancia de que este nuevo proyecto tome en cuenta a los colectivos que han estado trabajando hasta ahora y que son ejemplo empresarial en la localidad. Trasladarle el respaldo institucional como ayuntamiento y el deseo de que en el menor tiempo posible esté operativa para mantener los vínculos o la interlocución directa en representación del tejido empresarial con nuestro ayuntamiento. Es importante que el empresariado palaciego visualice en el menor tiempo posible el cambio de nombre de un proyecto que, como decía el representante de la Confederación de Empresarios de Sevilla, pues tiene ya un largo recorrido. Para Valle también es importante que este nuevo asociacionismo no olvide a un colectivo empresarial tan relevante como es el que se aglutina en los polígonos industriales. Dentro de los epígrafes empresariales, pues la industria tiene un peso muy grande en el sector empresarial de los palacios Villafranca y eso pues debe de ir acompañado de ilusión. Ilusión gana, yo sé que Julio es un hombre con mucha determinación cuando se marca un objetivo, pero los proyectos no nacen por el empuje de una persona sola y el tejido empresarial debe ser consciente que si nace una asociación para defender los intereses del empresariado palaciego pues debe ir volcándose de lleno, participando en los foros, trasladando reclamaciones y participando en aquellas cuestiones que se entiendan desde los profesionales, en este caso los empresarios y las empresarias que pueden redundar en una mejora del funcionamiento empresarial en nuestro pueblo. Julio Moguer, presidente de la Asociación de Empresarios de los Palacios y Villafranca expuso los objetivos de la entidad que encabeza y los servicios que se ofrecerán a sus asociados. La asociación solo pretende ayudar al desarrollo industrial y empresarial de los palacios y como todas las asociaciones, ayudar a los socios para que desarrollen su labor empresarial lo más fácil posible ayudando en todo lo que se pueda asesorando sobre las leyes existentes y poner en conocimiento de las autoridades los problemas de los comercios y empresas. Ser intermediario con el Ayuntamiento para mejorar los problemas que surgen diariamente para que se puedan llevar a cabo sus cometidos. Todas las noticias económicas, cursos y subvenciones que como asociación nos enteramos. Organización de cursos a través de la Fundación Tripartita Sin Coste para la Empresa. Representación de los intereses de nuestras empresas ante instituciones y organismos. Ahorro gracias a convenios firmados con diferentes empresas y distribuidores. Envío de convocatorias para todo tipo de eventos gratuitos de carácter empresarial. Y sobre todo poner ilusión y ganas para llevar adelante este proyecto. En cuanto al contenido que se desarrolló en el transcurso del foro motivacional sus participantes dejaron de manifiesto que en la actualidad dada la fuerte competencia existente es necesario potenciar el asociacionismo empresarial en todos los sectores como herramienta para la unión búsqueda de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y relaciones con las administraciones públicas.